¡Hola chicos! ¿Cómo estás? Esta es Jessica de Easy English TV Bienvenidos a otra clase Bienvenidos a otra vida Espero que estén listos para continuar aprendiendo inglés con nosotros ¡Bienvenidos! Hola a todos y bienvenidos Les saluda su teacher Jessica de Easy English TV Bienvenidos a una nueva clase de inglés Desde tu curso favorito Inglés Paso a Paso Así que si te gusta aprender inglés Si crees que es el momento de aprender inglés Estás en el curso ideal Te llevamos paso a paso con cada una de nuestras lecciones Si te gusta esta iniciativa No olvides regalarnos un like Y compartir con tus amigos en tus redes sociales Nuestras clases Es momento de iniciar Y hoy estudiaremos nuestra lección 27 Lesson 27 Lesson 27 Lección 27 Prepositions of place Prepositions of place Así es Hoy estaremos estudiando las preposiciones de lugar It's time to start Let's see Prepositions of place Preposiciones de lugar The prepositions of place are those that express the exact position of an element Person, object, object, animal, etc. Las preposiciones de lugar son aquellas que expresan la posición exacta en la que se encuentra un elemento Una persona, un objeto, un animal, etc. Es decir, hoy estaremos viendo cómo utilizar estas preposiciones para de ahí nosotros indicar dónde se encuentra tal o cual elemento For example The keys are in the handbag The keys are in the handbag Las llaves están dentro del bolso El perro está detrás de mí porque es tímido Where is the dog? The dog is behind me because it's shy Así de fácil Me indica la ubicación, en este caso, del perro Ahora, probablemente tú hayas recordado que en la lección anterior hemos estudiado las preposiciones in, on, at Que también, por cierto, son preposiciones de lugar Pero hoy vamos a ver otras preposiciones Are you ready? ¿Listos? Yes, right? Ok How are the prepositions of place used? ¿Cómo se utilizan estas preposiciones de lugar? The prepositions of place are always place between the verb and the element that expresses the place where something or someone is found The most common are the following Las preposiciones de lugar, prepositions of place, se colocan siempre entre el verbo y el elemento que expresa el lugar donde se encuentra algo o alguien Las más comunes son Ok, pay attention Aquí tenemos On On Que significa sobre o encima de On Sobre Encima de En la clase pasada vimos que o también puede tener la traducción de en Ok Pero siempre haciendo referencia a que está sobre una superficie En una superficie Ok En 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 o dentro de En también lo vimos en la clase anterior Y te explicaba que en En hace referencia a que está en Pero Dentro de Ok Next to Next to Al lado de In front of In front of Delante de Next Behind Behind Detrás de Under 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 Bajo O Debajo de Between 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 Entre 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 dos cosas, entre dos elementos Around 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 Alrededor Also Above 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 Encima de Below 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 Debajo de Over 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 Encima de Among 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 Entre Ahora si te estás preguntando ¿Cuál es la diferencia con Between Que también era entre Bueno Between es cuando está entre Dos cosas Entre dos elementos ¿No? Por ejemplo acá hay algo Y al lado de Cada extremo hay Una cosa ¿Ok? Entonces está entre Dos otras cosas Pero Among Que también significa Entre Es que un elemento Está Alrededor de varios ¿Ok? Entre varios elementos De dos Tres Cuatro Etcétera El otro es solamente Entre dos elementos Between Y Among 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 También tenemos Opposite Opposite Frente a Across 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 Al otro lado de By By O Beside Beside Junto a Let's see Some Examples Veamos Algunos Ejemplos Hey Espera Espera Antes de continuar Con la clase Del día de hoy Recuerda Suscribirte A nuestro canal De YouTube Easy English TV Es muy fácil Solo coloca Easy English TV En YouTube Y das click Aquí Y listo Ahora tienes Tres segundos Para hacerlo Perfecto Ahora no te perderás De ninguna clase Pero si quieres aprovechar Este curso Al máximo Lo que tienes que hacer Es unirte Al canal Dale click Al botón Unirse Y allí Podrás ser miembro Exclusivo De nuestro canal Con estudiante Plata Lograrás Obtener Todo Nuestro Material Por tan solo 8 soles Al mes Y si decides Ser un estudiante Oro Además de obtener El material Tendrás acceso A nuestro club De conversación Vía Zoom Te esperamos Por cierto chicos Antes de continuar Si les gustan Estas diapositivas Si les parece útil Este material Ustedes pueden obtenerlo Para que lo impriman En casa Para que lo descarguen Para que practiquen Y tengan su cuadernillo Su material de estudio Completamente organizado Para ello Solo tienes que darle Click al botoncito Unirse Que figura En mi canal De YouTube Easy English TV Y elegir a partir De la membresía Plata Y también Otra manera De obtener Este mismo material Es dando click Al botón Suscribirse De mi página De Facebook Easy English TV Con cualquiera De las dos opciones Ya forman parte De mi comunidad Y obtendrán Todo nuestro material Así como este Que está súper bien Organizado Para que ustedes Estudien en casa Bueno It's time To continue Es momento De continuar Y ahora Nos vamos Con lo siguiente Let's see Let's see Some examples Veamos algunos ejemplos Quiero que entendamos El contexto Y que ustedes También me escriban Sus ejemplos En los comentarios Por ejemplo In Que ya sabemos Que significa En Haciendo referencia Dentro de The clock Is in The box The clock Is in The box El reloj Está Dentro De La caja Quiero que me den Algunos otros ejemplos Aquí en los comentarios Los voy a estar leyendo ¿Ok? Por ejemplo Me pueden decir The cell phone Is In The bag The cell phone Is In The bag What other examples? ¿Qué otros ejemplos? Escríbanlos aquí Alright Let's see Another preposition On 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 Ya sabemos Que también Hace referencia En Pero haciendo referencia A la superficie Sobre Encima De The kid Is On The whale El niño Está Encima De la ballena On Escríbeme Tus ejemplos Aquí con On También Ok Good Let's see Under Under Que significa Debajo de O también Bajo For example The baby dummy Is under the table The baby's dummy The baby's dummy Is under the table El chupete del bebé Está Debajo Está abajo De la mesa Ok Under Write your examples Next Next to Next to Al lado de The cinema The cinema The cinema Is next to The restaurant El cine Está Al lado Del restaurante Look at the picture Mira la imagen A un lado A un lado Tenemos el cine Y al otro El restaurante Entonces está Al lado De Next In front of In front of In front of Es delante de For example The girl Is in front Of The sheep The girl Is in front Of The sheep La chica Está Delante De las Ovejas ¿Cierto? Ok Next You have Behind 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 Means Detrás De The boy Is Behind Behind The curtains The boy Is Behind The curtains El chico Está Detrás De las Cortinas Behind Next Between Between Significa Entre Pero recuerda Entre Dos Ok Entre dos Cosas My car Is Between Those Two Threes My car Is Between Those Two Threes Mi coche Está Entre Esos Dos Árboles Al Medio De Around Around Alrededor These Cots Are Around The Rubbish Bin Estos Estos Gatos Están Alrededor Del Cubo De La Basura Around Alrededor Next Above 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 Means Encima O Por Encima De The Balloon Is Above That Table The Balloon Is Above The Table El Globo Está Por Encima De La Mesa Above Has The Same Translation As On However Above Is Used When Something Is On The Top Of A Surface Without Contact With It Above Tiene La Misma Traducción Que On Recuerdas Que Ambos Significan Encima On Ok Sobre Entonces Es Un Poco Confuso Pero ¿Cuál Es La Diferencia Above Se Utiliza Cuando Está Encima De Una Superficie Pero Sin Que Haya Contacto Con Ella En Cambio Cuando Digo On Si Hay Contacto Ok Yes Below Below Debajo De Below Bajo También For Example The Table Is Below The Lamp The Table Is Below The Lamp La Mesa Está Debajo De La Lámpara Ok La Lámpara Está Arriba La Mesa Está Debajo Pero No Hay Un Contacto Ok Below ¿Por qué? Porque pasa lo mismo Que pasaba anteriormente Pero en este caso Below Pasa Algo Similar Con Under Dice Below Below Tiene la misma traducción que under Pero below Es Only Used When Something Is In A Lower Position Or Level Or A Surface Without Contact With It Below Tiene la misma traducción que under ¿Recuerdas? Hace un momento vimos under Pero below Solo se utiliza cuando algo está en una posición o nivel inferior O una superficie sin que haya contacto con ella En este caso tenemos a la mesa y la lámpara que está arriba ¿No? Pero a pesar de que decimos que la mesa está debajo de la lámpara No hay un contacto Ok Sino que hay una gran diferencia Ok Below Debajo De También Bajo Ok Over Over Encima De También significa por encima de O incluso sobre The athlete is jumping over The Gordle The athlete is jumping over The Hardle For Example The athlete is jumping over That Hardle The athlete is jumping over The Hardle El atleta está saltando por encima de la valla Next She's wearing a shawl over her dress She's wearing a shawl over her dress Ella lleva un chal sobre el vestido Así tenemos Over Over and above are used to refer to what is on top of another thing or person But unlike above there can be contact with the surface In this case it has a similar meaning to cover When an action has movement we can only use over 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 Y above Recuerden que ambos decíamos que significaba encima Bueno Se utilizan para referirse a aquello que está encima de otra cosa o persona Pero Above Al contrario de above Sí que puede haber contacto con la superficie En este caso tiene un significado parecido a cubrir Cuando una acción tiene un movimiento solo podemos utilizar over Así es chicos Over también puede tener el significado de cubrir Por ejemplo Si yo digo She's wearing a shawl over her dress Lleva un vestido Lleva un chal sobre el vestido Estoy diciendo que Uno va abajo y el otro va sobre Encima Que está cubriendo Ok En este caso Es bueno utilizar over En lugar de utilizar above Ok Recuerda que hay varias preposiciones que tienen significado similar Pero tienes que verla de acuerdo al contexto Ok Let's continue with among Continuemos con among Among que significa entre For example The rabbit is among the boxes The rabbit is among the boxes El conejo está entre las cajas Pero quiere decir que no hay dos cajas Sino más de dos En este caso tres Ok Recuerda Cuando hay más de tres elementos De tres elementos Cuatro o cinco Puedes decir among Y cuando solo está entre dos Dices between No te confundas Aquí tienes la explicación Ok Don't confuse Among Among has the same translation as between But among is used to refer to what is in the middle of a group of three or more things or people While between is used to refer to what is between two things or people Así es Among tiene la misma traducción que between Ambos se dicen entre en español Pero among se utiliza para referirse a aquello que está entre o en medio de un grupo de tres a más cosas o personas No hay problema Mientras que between se utiliza para referirse a aquello que está entre dos cosas o personas Between dos Among tres, cuatro, cinco Ok Easy, fácil Let's sing By o beside By o beside Significa al lado de o junto a For example She is sitting by her bed Está sentada junto a la cama O también puedo decir She is sitting beside her bed Está sentada junto a la cama Beside By, beside Is used to refer to that which is next to or very close to another thing or person They could be replaced by next to By, beside Se utiliza para referirse a aquello que está al lado O si no está al lado, está muy cerca de otra cosa o persona Y podrían ser sustituidos por un next to incluso Ok Entonces es importante que sepas que beside, by significa al lado de junto a Pero también lo puedes utilizar con next to No hay problema Let's see Opposite 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 es frente a O en frente de The boy is sitting opposite the girl The boy is sitting opposite the girl El chico está sentado frente a la chica Opposite It's used to express that the things, people, buildings are facing each other That is their face to face Opposite Se utiliza para expresar que dos cosas, personas, edificios están el uno frente al otro Es decir que están cara a cara Face to face Opposite Across Across Al otro lado de Across Al otro lado de O también lo puedes traducir como cruzando Ok The bank is across the street from the saloon The bank is across the street from the saloon El banco está al otro lado de la calle de este bar Ok Este bar And this is the saloon Alright A cross is used to express that something or someone is on the other side of the street, road, river, table Across se utiliza para expresar que algo o alguien está al otro lado de una calle, carretera, río Ok Es decir cruzando Alright Yes Let's do this exercise Let's complete the phrase Hagamos este ejercicio juntos, completemos la frase con la preposición correcta Tengo algunos en mi carpeta Coge uno ¿Ello en inglés cómo sería? ¿Cuál sería la preposición adecuada? There are some My folder Take one ¿Cuál crees que será la respuesta? In Excellent There are some In my folder Take one Recuerda que in hace referencia en Con la idea de decir dentro de Ok Excellent Next ¿Quién es ese chico que está entre esas dos chicas? ¿Cuál será tu respuesta? ¿Quién es ese chico que está entre esas dos chicas? ¿Cuál será tu respuesta? Escríbelo antes que yo diga la respuesta ¿Ok? ¿Quién es ese chico que está entre esas dos chicas? ¿Quién es ese chico que está entre esas dos chicas? Good Next Encima de la mesa Por favor Encima de la mesa Por favor En inglés What is the answer? On On the table Please On the table Please Recuerda que on Tom hace referencia encima Sobre una superficie Next ¿Qué está haciendo Tom detrás de su madre? ¿Qué está haciendo Tom detrás de su madre? What is Tom doing? His mother Behind Behind Detrás o atrás Next A lo mejor está bajo tierra A lo mejor está bajo tierra ¿Cómo lo diría en inglés? Maybe it is under the ground Maybe it is under the ground Excellent Ahora sí Ha llegado el momento de resumir Let's summarize what we have learned during today's lesson Resumamos lo que hemos aprendido durante la lección de hoy During today's lesson we have learned prepositions of place Durante la lección de hoy hemos aprendido las preposiciones de lugar Some prepositions of place are In front of, up, sit, above, on, next to Esas son algunas de las preposiciones del lugar Tú escribe la que recuerdas For example My computer is on the table My computer is on the table Mi computadora está sobre la mesa Está encima de la mesa What about you? But now let's do it again But without reading in Spanish Just English Vamos a hacerlo de nuevo pero está solo en inglés Ok, let's summarize what we have learned during today's lesson During today's lesson we have learned prepositions of place Some prepositions of place are In front of, up, sit, above, on, next to For example, my computer is on the table Ahora, quiero ver tu ejemplo aquí en los comentarios Recuerda que voy a estar corrigiéndote por ahí Así que déjame tu ejemplo utilizando las preposiciones que recuerdes Puede ser in, on, under, above, next to, opposite, in front of, among Todas las preposiciones que tú recuerdas Escríbeme un ejemplo por cada una Ok, good I hope you liked today's lesson Espero que les haya gustado La lección de hoy sobre preposiciones del lugar Si eres nuevo por el canal Recuerda suscribirte Y recuerda que tenemos dos botones El botón de suscripción, el cual es gratuito Y el botón unirse si es que deseas obtener nuestro material Adquiere una de las membresías Y además puedes estar en nuestro club de conversación por Zoom Te esperamos Recuerda que si tienes alguna duda, alguna consulta Puedes escribirnos por nuestra página de Facebook Nuestra cuenta de Instagram, canal de YouTube Y página de TikTok Por todas las redes estamos activos Y nos encuentras con el mismo nombre de Easy English TV Además, estamos brindando clases vía Zoom Para los interesados, solamente mándenme un mensajito por Instagram O por Facebook Y les pasaré la información en cuanto a precios Y en cuanto a horarios Así que los esperamos Espero también que compartan este video Para llegar a más personas Y no olviden regalarme un like Muchas gracias y nos vemos en la próxima Bye bye See you ¡Alto ahí! Antes de irte, no olvides suscribirte ¡Es gratis! Además, síganos en nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Instagram y TikTok En todas las redes como Easy English TV Y lo mejor, puedes ver la lista de reproducción aquí Para ver el curso completo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!